Pues el día de hoy yo, ¿no? Que vivo en este lugar Y que me encuentro entre la mierda Pues no sé a quién recurrir, ¿no? Vamos a ver quién va a venir Si va a venir el presidente O mamá o no sé quién puta madre vaya a venir a taparlo Gano, dije Eso con el sudor de mi frente, cabrón Y las consecuencias están allá a la vista, ¿no? Ahorita el día de hoy pues Da el olor a mi arda rompe madres, cabrón Da el olor a mi arda rompe madres, cabrón Puta madre están los recibos que hay que pagar, cabrón Y el día de hoy, cabrón, a mí el gobierno no me mantiene El gobierno no me da un hijo de puta sueldo Yo no vivo pensionado, yo gano el p*** Y los pesos con el sudor de mi frente, cabrón Y el día de hoy pues digo Puta, será que todo el tiempo la ciudadanía va a tener que quedarse callado Miedo a qué Miedo a qué Miedo a qué El día de hoy no podemos seguir haciendo Como quien dice seguir soportando estas mamadas, cabrón Y que me encuentro entre la mierda pues No sé a quién recurrir, ¿no?